¿Qué hay Walkers? Un nuevo video más aquí en Mainframe TV Esta séptima temporada que está por llegar en The Walking Dead nos tiene en plena zozobra porque hay muchas especulaciones que Glenn morirá y ahora con un nuevo adelanto que se ha dado al ver a Twine con el saco de alas de Daryl nos hace creer que Daryl es el que murió en manos de Negan y por otro lado tenemos a Fear The Walking Dead donde veremos los enfrentamientos que tendrán con peligrosos mafiosos y adversidades con algunos Walkers y esto va a suceder en la frontera con Estados Unidos y México pero vayamos al grano, el objetivo de este video es que existe la posibilidad de que tenga un hermano Rick si, yo también me he quedado sorprendido y la verdad es que Robert Kierman sabe mucho al respecto es guionista, dibujante y es catalán y se llaman Marcos Martin y Brian Banca que hablaron y convencieron a Robert Kierman para hacer una versión alterna de los cómics y es digital y lo interesante es que el protagonista es un Grimes a lo mejor sea un familiar lejano como existen muchos apellidos parecidos en el mundo pero aquí en esta versión es un hermano directamente de Rick Grimes les contaré un poco de lo que trata la historia y es una invasión de zombies y sucede en la ciudad de Barcelona, España y se llama The Walking Dead The Alien así se llama este cómic digital y único número que ha salido es la primera historia de muertos vivientes no hecha en Estados Unidos y bueno, y por Robert Kierman el cómic solo se puede leer en versión digital como se los he mencionado anteriormente y tú decidirás cuánto pagarás por este cómic y si no quieres pues no pagas nada, pero sería bueno apoyarlos, es muy bueno y es que uno de los éxitos que tiene este cómic es porque Rick Grimes tiene un hermano menor ¿y cómo saber qué es él? Jeff es el personaje principal y dice que anda buscando a su hermano Richie algo parecido al nombre de Rick, aunque no dice su apellido otra de las pistas que da y que podría tratarse de Rick es que mencionan a su sobrino o sea, podría ser Carl y si todavía tienes algunas dudas que dices, no, no creo que pueda ser bueno, aquí te voy a dar otra pista y es mucho más clara Jeff le dice a sus acompañantes que su hermano es policía y estuvo en coma en un hospital y que vive en los Estados Unidos ¿podría ser Atlanta? no especifica no sé, muchas coincidencias que nuestra mente nos hace volar y pensar en muchas cosas en el número 3 de los cómics de The Walking Dead, Rick menciona a su hermano Jeff ya no se supo nada al respecto, solo que se fue en un barco y bueno, son pistas obvias que no deja ver este cómic que a mi parecer te deja intrigado por saber mucho más y qué es lo que va a pasar Robert Kierman le gustó tanto la creación que hicieron Marcos Martin y Brian Baumhack que posiblemente en algún momento en el futuro puedan agregar a Jeff Grimes en la historia de The Walking Dead ¿te gustaría ver a los hermanos Grimes pelear en el mismo grupo? ojalá sea de rudo como Rick vaya, luego le entran sus loqueras, se les zafa un tornillo pero ese es el Rick que todos conocemos y queremos ver déjame tu comentario en la parte de abajo y dime qué opinas si te gustó el video dale pulgar arriba y compártelo con todos sus amigos si no te has suscrito al canal por alguna razón extraña que a lo mejor no hayas alcanzado boletos para ver Swayze Squad y que estuviste en melancólico todos estos días bueno, esta es la oportunidad para que te suscribas y es gratis nos vemos a la próxima y esto es Mainfreak TV